Hace 25 años de nuestro primer traslado, 1900. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo dices? Te estás liando con ella. Eres maravillosa, Rose. Nos casamos el domingo. ¿Quién será la señorita que ha hecho esto? He sido yo, señor. ¿Sabes, hermano Finn? Ábrela cerca, que salga. ¿Seguro? No está lista. ¡Vamos, que salga! Solo es un hombre. Un hombre más. Un hombre está hecho de paciencia y de lo que le ha ido en contra. ¿Qué clase de hombre sería si no ayudara a mi madre? ¡Peter! Si no, la salvará. Este puede ser un lugar algo solitario, Pete. A no ser que le cojas el tranquillo. No, nada más. No, nada más. Gracias.